Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 888 y lo hacemos con saludos especiales para María Maso que cumplió años el día 23, Carlitos Márquez que cumplió y festejó 50 años el día 27 el señor Alfredo Vera lo hizo el 30 y Nelson Ariel Barrios el 31 han dejado un cariño muy especial para la señora Nora Aguirre no estuvo de cumpleaños pero si sus hijas Carla, Gaby y Vale y su nieta Azul la saludan y le dicen que la quieren muchísimo la primera nota ubica a la teleaudiencia en el colegio Yapeyú con actividades de la expo del nivel secundario y las imágenes que estamos mostrando corresponden a nuestra expo Yapeyú las espaldas que cargaron la historia que se llevó a cabo el jueves pasado Bien, ¿qué han presentado? Presentamos un desfile de moda partiendo con unas estatuas vivientes que lo que querían reflejar era la importancia y el papel de las mujeres en los 200 años de nuestra historia entonces lo mostramos de diversas maneras culminando con un gran desfile de moda que ocupó además de la moda de estos 200 años a 14 referentes de nuestro país Hablemos un poco de ellas Muy bien, hablamos, tuvo lugar nuestra pasarela Juana Zurduy, Alfonsina Storni, Eva Duarte, María Elena Walsh, Las Cautivas que hicieron una gran actuación, Lola Mora, entre otras ¿Objetivo logrado? Objetivo logrado, hubo arte, conocimiento porque en la sala de exposiciones estaban las fotos, los cuadros hechos por los mismos alumnos con expositoras que explicaban quiénes eran esas 14 mujeres que iban a ser posteriormente presentadas en el escenario música, video, edición, un video final que fue la gran mujer de nuestra década que representaba a las madres, abuelas, hermanas de nuestro colegio así que fue un evento muy emotivo basado principalmente en el conocimiento, en las ganas y en el entusiasmo de los chicos y del grupo de profesores que trabajó Que le ponen además muchas ganas y mucha emoción Muchísimas ganas, el trabajo viene pensado hace mucho tiempo se organizan reuniones En nuestro grupo principalmente trabajó con 125 alumnos en diferentes tareas, cada uno con coordinadores que eran los mismos alumnos realmente se nota mucho trabajo, mucho entusiasmo y estamos muy orgullosos del resultado y también de todo lo que se aprende día a día junto a nuestros chicos Felicitaciones Muchísimas gracias a ustedes Felicitaciones Felicitaciones